PAMPARA PAMPARA PAMPURBES Hola que nada los saludo a Dux y hoy hoy seguimos en GRANDEFAUTO parte no se weo, muy bien ya hemos acabado la misión, ah carajo que paso? es esa ok bueno, ya que hice la misión de Wuzi me dio un poco de miedo, ya que si se acuerdan en el video anterior, estuvo lleno de errores ay la policia no soy John Connor no, no soy John Connor eres John Connor, no, no lo soy bueno pues muchos pensaban que soy John Connor pero, muy bien después de que estaba haciendo la misión anterior se han fijado que había muchos errores, primero que había que, carajo que había que ayudar a Wuzi pero había que llevar este chaleco y pistola que no había llevado y me sacaron la mierda primer error, segundo error cuando estaba ya armado eh perdí, osea no, no se murió el juego asi que Uy, aguanta, super niña voladora super niña voladora donde esta la niña? vieron eso? super niña voladora weón era, no era la explosión donde esta? allá arriba, wiii voló a la cocoda muy bien muy bien oye, la policia no debe disparar eh eso es discriminacion porque ven a CJ negro le meten bala ok, vamos a bajar del auto esta lloviendo vamos a comprar chalequito en Amunachon hola 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 Gato como estas? muy bien, vamos a copar esto muy bien gracias la revolución es coming la revolución es coming coño a ver vamos ahora a a Wuzi pero tambien tengo la del pimp esta de aca loco no se que es loco que mierda es loco pero vamos a hacer la misión de Wuzi pero me explica la curiosidad por tambien ver este loco 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 pero no como que todo lo hace tiempo cuando sale la pelicula de terminator tenian puto, acaso los policias seran en estados unidos como policia de terminator no weon que cagan son gordas y comen danas si, se pierden las policias son huevones tambien eh se pierden se van a los estacionamientos y estan comiendo sus donas weon osea es normal bueno quien sale y los de agarrado eh osea cuando bueno en el betos donde yo compro los burritos lo que no se enya lo que me han visto en los streaming cuando me voy a comprar el betos es este como un Kentucky Trashy que es un McDonald's pero versión mexicano donde viene burritos tacos flan churros quesadillas y un montón de cosas agua de horchata tamarines y demás ya en estos estacionamientos de betos ahi se vienen los policias escambuflan ahi y estan comiendo sus donas no he comido mexicana no he comido mexicano no donuts y del Dunkin Donuts RANFA LI que puto holo hey Buzy my man what's going down hey CJ let me introduce you to Shuk Fu RANFA LI he heads the red Gekko Tang on the west coast hello how you doing ¿Qué? Es lo más importante para la situación en la mano. ¡Oh, puedo hacerlo! ¿Eso es un triad? ¿Un chico de montaña? No, un amigo personal de mi. Y menos probable que se hagan atención a los chico de Danan. ¡Bien! Gracias por su apoyo. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿cómo quieres? ¿Que te traiga? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿ves? Así es. Vamos a recoger este... ...el auto del aeropuerto. ¡John Tarwin Frito! Bueno, vamos al aeropuerto ahora. Vamos al aeropuerto. Justamente me he acordado del... ...de las troleadas que hace una empresa de México llamada Aerobus. Si no me equivoco, Aerobus. En la cual, este... ...todos están ahí con problemas de viaje. Yo pensé que Aerobus, que es una empresa mexicana, era este... ...más que todo... ...bueno, una empresa de transporte, pero no aérea, ¿no? Yo pensé que era una empresa de transporte de buses, pero... ...al usar el aéreo como que, bueno, pues es una empresa rápida. Pero no, weón, es una empresa de... ...de aviones, de aeropuerto, bueno, de... ...de viajes. Pero ahí dice que es un AFCU, no sé. Pero también, el nombre Aerobus. Yo imagino un bus con alas, pues es un servicio malo, pero bueno. Bueno, dicen que el servicio es malo ahí. Creo que en muchos países el servicio de... ...de las aerolíneas son malas. Pero lo básico que uno debe saber a la hora de viajar... ...es estar siempre... ...a ver, ¿quién me responde eso? Me quedo callado. A ver, ¿quién lo piensa? A ver, ¿quién lo escribe? Es estar siempre, ¿qué? Dos horas antes. Hay que estar dos horas antes siempre en el aeropuerto. Ese es, este, lo básico. Así que... ...yo no viajo tanto, pero yo sé que... ...hay que estar dos horas antes... ...en el aeropuerto. Y yo no sé si la gente de Aerobus, ese día que vimos en los videos... ...estaban dos horas antes, no sé. Es una buena pregunta. Bueno, vamos a coger el auto, una vez. ¿Qué? ¿Qué? Necesitas una habilidad más alta. Empezar. ¿Qué? No me jodas, weón. No puedo entrar. Tengo que irme a una escuela. ¿A una escuela? ¿A una escuela? O sea... You need a higher flying skill. ¿Y cómo agarro...? A ver. Voy a darme la vuelta. No, 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 no. No quiero irme a la puta escuela de... ...de vuelo, eh. John Thor, Wilfrey, tonight. Ahí está. Pero... ¡Get in the car! ¡Meta el vehículo! Ahora va a falta que la misión diga... No choques el auto. Si chocas el auto... ...se va todo a la mierda. ¡A la mierda! Y si esta huevada... ...esta huevada... ...esta huevada... ...no le puede pasar. Voy a tener que jugar streaming con ustedes... ...juegando las misiones. Porque esta huevada... ...me estresa mucho... ...este juego... ...porque es muy difícil. Y no falta siempre el niño rata... ...que dice... ...oh, yo sé jugar más que tú... ...yo le paso a la primera. Y le digo... ¡Fuck you! Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el auto, weón? Ahí está el vehículo. Ay, qué pedido... ...tan chatarra, weón. Nada de droga acá adentro. A ver. ¿Pienes que sí, gato? Lleva el auto al garage... ...pero por una mierda salgo. Éxito. Ok, esta huevada... ...no sé por qué. Puta, me están bloqueando todo. Me están bloqueando todo. Come on, baby. ¡Ah! No, el vehículo explota, pierdo. Puta, como odio esta huevada. Ok, vamos a ver acá. ¿Dónde hay que llevar esto? Hay que salir de acá, supongo. Pin, pum, pen. ¿Dónde está el... ¡Ah, la mierda! ¿Vieron hasta dónde hay que llevarlo? ¡Ah, su madre, señor gato! Esto va a ser una puta misión larga. ¿Y ustedes qué siguen? No, no, no. No, no, no. Puta, me van a estar disparando. O sea, esta misión se va a basar en manejar. Esto es vietnamita, huevón. ¿Cómo jode? Lo deberían poner como un camino, ¿no? Como una línea. Por dónde debo ir. Ah, ahí está el daño que recibe el auto. No me jodan que van a salir más vietnamitas. ¡Ay, puta madre! ¡Puta madre! ¡Mira estos vietnamitas, huevón! ¡Ah! ¡Hijos de puta! Estaba jodiendo, tenía que hacerlo. Ok, necesito. ¡Ay! Ok. ¡Va! Irme por toda la autopista. Ok, no. Es mala idea, es mala idea. A ver... Ok, podría irme. Es que soy noob, esta huevada, se lo he dicho ya. Si quieres ver a alguien jugar mejor, vete a otro canal. Ok, voy a irme hasta acá. Pam, pam, pam. A mí. ¡Ay, no jodas, huevón! ¡Más! ¡Ah! ¡Dos policías! ¡Error! ¡Ah! ¡Putos policías de mierda, huevón! ¿Qué me estás persiguiendo? No mire que son los policías, huevón. ¡Qué cagapalos, huevón! ¡Los policías de mierda! ¡Qué cagapalos, los policías, huevón! ¡Ah! ¿Pero quién obliga a los policías a seguirme, huevón? No, mi carro va a explotar, eh. Y peor que los vietnamitas van a salir y me van a atacar. Bueno, voy a hacer todo lo posible. No me lo aseguro, no les prometo nada. Pero lo que podría hacer... A ver... Pam, pam, pam. Lo que podría hacer es llevarlo a que lo reparen, huevón. ¡Cierto! ¡Oh! Voy a ver si... ¡Ah, puta madre! ¡Va a joder! Voy a ver si llego al mecánico, huevón, eh. Si llego, perfecto, huevón. Si no... Mal. ¡Muy mal! Porque estos vietnamitas... ¡No! ¡Policía, idiota! ¡Ah! ¡Idiota, policía! ¡Idiota! ¡No! ¡Ah! Otro pedestre en la mierda. ¡Gardón, get out! ¡No, pues policía, no jodas! ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Supongo que acá puedo reparar el auto. Cualquiera. Ah, solamente le... Ah, solamente le pintan nomás. Yo pensé que te reparaban algo. ¡Ah! 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 Ok, yo pensé que reparaban el auto. Hubiera sido chévere. A ver, voy a ver si pueden repararlo más. O sea, no, a mí me conviene que lo reparen. A ver. Uno rojo. No, yo no repara más el auto, eh. No, pensé que lo reparaban, pero... No, no. Tengo un auto rojo ahora. Ok, ahora por dónde diablos salgo, weón. No, no, no. ¡Uh, uh, uh! O sea, la policía no me persigue. Ok. Eh... Subir, 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 subir. Ok. Vamos todos de frente hasta la derecha. Bueno, he hecho lo que pude, weón. O sea... La web está difícil. Pero tengo que salir del auto. Ahí están los vietnamitas. Ahí como ven. Se acercan hacia mí. Se acercan los vietnamitas. Se están acercando. Supongo que estarán de motos. Porque vienen muy rápido. A ver, viene otro vietnamita ahí atrás. Vienen varios vietnamitas. Van a quedar entre el auto. Sí o sí. Es una mayor prioridad. Ay, la puta madre. Pan, pan, pan. Ok. Si me disparan, salgo el auto y los mato, eh. No me voy a arriesgar. No me puedo arriesgar. No me voy a dar el lujo de perder el vehículo. Después de la inversión que he hecho. Y aparte es... ¡Ay, la puta madre! ¡No! ¡Puto vehículo de mierda! A ver... Eh... Ay, no. No. Puta madre. ¡No! Sale el auto. ¡No, pues! ¡Ah! ¡No, pues! ¡Apunta al huevón este! ¡Ah! ¿Por qué no puedo apuntar al otro huevón al que me está disparando? ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Me jode! ¡Está bueno! ¡No puedo! ¡Me jode! ¡Me jode! ¡Porque no puedo dispararte a los huevones! ¡No! ¡No! ¡La policía de mierda! ¡No lo puedo creer, huevón! ¡Ah! ¿Qué me voy de acá, huevón? ¡Esta policía de mierda! ¡Esta huevaca! ¡Déjenme, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llego! 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 No puede matar a nadie, huevón. Estupidez, huevón, la verdad. Bueno, pues me despido, Fiduxa, y esto fue Grand Theft Auto. Me cago en la puta. Voy a grabar ya cuando termine la misión, obviamente, ¿no? Porque... Es una mierda, huevón. Bye.